Ese hijo de puta, escucha la vara? Si ma es solo aquí nomas Alan está en frente suyo, puro puro frente suyo. Si pero no se, no los veo ma eh. Camisa de arma No siento que esté en largo. Si está muy lejos, no me sirve tener a Chosboom. Que no está lejos ma. Estoy agarrando high ground, no se mueva mucho. Uy, no lo veo. Uy, linda ma eh. Vengase para acá. No, lejos, más cerca que usted llegue. No, 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 no. Abríme entonces flicks, ya voy por la mitad de la vía, me va a morir ma. Espere. Que duro ma, que duro esto este juego. Gracias ma, gracias chus. Oh, you touch my ta-la-la. Mmm, my ding-ding-dong. No, ma, pero está metiendo mano ahí, po. Oh, ho, ho. Ma, toma el Screenshot, ma, toma el Screenshot. Layo, cure ese con medikit, ma. Tíralo. Una vez un analgésico, ma. Analgésico a la cara. Alan, no tiene medikit, ma. Bueno, no se ven que es ven killers o... Eso está bien, eso está. Ma, yo le dije que lo quiera en el mío, ma. Yo tenía como cinco virus con médica, ma. Ma, es que la vayan viva. Si, bueno. Cuéntame un... Maj. Los... 3 o 4 tipos. Fuerte la lechuga, ma. ¡O, o, 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 o! No, 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 no. Ahí está, ahí está, detrás de la piedra. No se preocupe por mi, yo estoy seguro que estoy detrás de la piedra, detrás de la piedra. Madre, los mató, Alan, Madre, Producción 6, mataron a ellos, Madre. Uno mató uno. Terminante es Sniper. Madre, eso entonces. Se ocupó de huir, Madre. Uy, Madre, corran. Corra, corra, Alex, corra, corra. Ojos del círculo. Uy, perro. La picha, Madre. Un playito ese. Llámame, verga. Alan, corra, 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 Alan. Están enfrente de suyo, Alan. Qué hijo de puta, malparios, Madre. Te quedan cuatro oídos, Alan. Muéase, 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 lo va a matar. El círculo lo va a matar, Alan, Madre. Muéase, huevo. Ay, fuck. Hay dos al frente, Alan. No, 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 tirase el piso, Madre, playa. No tiene medikits, Madre. Tira el piso, Madre. No hay que durar toda la vida curándolo. No, Madre. Es Kid Medical, Madre. Ya lo usé, huevón. Ay, Madre, pero yo sí. Hasta la mierda de cosas de curar, Madre. Qué hijo de puta, picha, Madre, que me hayan bajado, Madre. Madre, es que usted está, Madre. Alan, es que usted está ahí expuesto, Madre. Madre, son tres equipos. Madre, recargue esa vara, Alan. Madre. Es conto, se deje que se maten entre ellos. Olquean todos, Madre. Ese Madre está ahí por el carro, Madre. Por el carro, Madre. La cabeza, Alan. Bien, Madre. Está bloqueado, está bloqueado. Madre, no se concentres, Madre. Concéntrese en el teammate. Concéntrese en el teammate, Madre. Sí, porque lo va a tener que ir a revivir. Exactamente, exactamente, exactamente. Deje que el Madre se muera solo. Deje que el Madre se muera solo, Madre. Trate de buscar al... Sí, fijo el otro Madre, está donde está el humo. Porque el Madre deja todo de ir hacia ahí. Ahí está, Velo. Mate, lo mate, lo mate. Espérese a que el Madre se vea. No, ahí le da, ahí le da. ¡Dele! ¡Dele, Madre! ¡Dele! ¡Dele, dele, dele, dele! ¡Buena, buena! ¡Qué hijo de puta, Madre, canado! Ahí estaba, se le veía solo la jupilla, Madre. ¡La chirimoya, Madre! ¡Scrinshot, por favor! ¡Scrinshot! ¡Scrinshot, Madre! ¡Yo le conmigo, papi! ¡Yo le conmigo, papi! ¡Yo le conmigo! Y que el Madre no lo viera. Y que el Madre no me vio, sí. Y eso que yo estaba, pero a ni mierda morir, Madre. Yo no sé cómo no lo vieron, Madre. No.